El partido, en ese primer análisis, en caliente, me imagino porque se le escapó la victoria por poco, pero también conforme con lo que hicieron dentro de la cancha. Sí, seguro, seguro. Creo que para hacer el primer partido, incitante, o sea, mejor dicho, en la cancha que estamos haciendo en local, pero jugando con Bruno en su propia cancha, creo que hicimos un partido interesante, con mucho despiegue, con muchas ganas, por ahí nos faltó jugar un poco. Por ahí pecamos en el sentido de algunas ingenuidades y por ahí los nervios también nos traicionaron, era el primer partido, la ansiedad y un montón de cosas, pero bueno, creo que son cosas a corregir, pero hay materia prima que es lo importante. Leíste, por ahí, entraron algunos chicos en el segundo tiempo, por ahí la idea es esa, mezclar un poco la base que viene y también un poco los que van asomando. Sí, sí, esa es la idea. Dándole minutos, tenemos jugadores interesantes, con buen pie, y yo creo que a medida que van transcurriendo los partidos van a ir ganándose su lugar, ¿no es cierto?, y demostrando que tienen condiciones. Bueno, ¿qué le viste de positivo, digamos, al equipo, además de lo que ya me remarcaba, digamos, porque en un momento dar la vuelta, en este primer partido, como decís, dar la vuelta a Bruno en su cancha, no era nada fácil, digamos, lo pudieron hacer, se le escapó por poco después, pero... Sí, nos faltó eso, por ahí nos faltó poder cerrarnos bien, y bueno, por ahí, ya te digo, los dos goles que nos hacen, dejamos picar la pelota, y bueno, eso por ahí son errores que nos costaron los dos goles de ellos, porque sí que fueron desjugadas, no fueron, pero bueno, como te digo, son cosas a corregir, lo importante que por ahí de un empate da confianza para jugar el siguiente partido con todas las ganas, porque, como te dije, hay materia prima y eso es lo importante.